poder hacerlo y hacerlo bien. Ahora, de Zapriza, flaco, el monstruo, como dijiste, el monstruo morado, el equipo de San Juan de Tibás que llegó ayer domingo por la noche, hicieron el reconocimiento de cancha esta tarde, el equipo que dirige Vladimir Quesada, por excelencia Zapriza, siempre es candidato para los títulos en los torneos de clubes de Centroamérica. Acá, por historia y por lo que ha hecho a nivel internacional, para mí Zapriza sí es favorito. No sé cuál es. Sí, no, si cuando hablas de Zapriza, cuando hablas de Olimpia, cuando hablas de municipal, de comunicaciones, siempre que están en esta clase de competencias son favoritos, más cuando ya estás en las últimas instancias, van a ponerle lo mejor de sí y el equipo de Antigua al día de mañana tiene que estar con todo, tiene que tratar la manera de hacer el partido más perfecto de lo que va ahorita de temporada y tratar la manera, como te repito Milton, de ir a Costa Rica por lo menos con la ventaja mínima, que sería 1 a 0. Sí, para mí, yo estoy de acuerdo, Raúl, tiene que Antigua hacer un partido en el que no pierda. Antigua no tiene que perder. Pero no tiene que empatar tampoco. Entonces, mejor decime, solo debe ganar. Por eso, por lo menos la ventaja mínima te estoy diciendo, el 1 a 0. O sea, te estoy dando a entender de que Antigua tiene que ganar, sí o sí, porque si Antigua va a Costa Rica con un empate, yo no sé qué pueda pasar allá. Ah, aunque ya también nos dieron a... Bueno, tampoco es invencible, Flaco, pero es un equipo fuerte. Claro, no, si han habido equipos guatemaltecos que le han ido a ganar a... Comunicaciones le fue a ganar. Comunicaciones, sí. Municipal lo tuvo a tiro en Costa Rica. Claro, claro, o sea, sí se le puede ganar, pero mejor si vas con una ventaja. Estoy de acuerdo. Fíjate que en su torneo local, Zapriza es tercero, tiene 11 partidos disputados y 21 puntos. Estás hablando que tiene 21 de 33 posibles. Sí, la Liga acaba de agarrar la punta. La Liga es primer lugar, que tiene 25 puntos. Pero lo que sí es cierto es que este Zapriza, que llegó a Guatemala, es un equipo fuerte, es un equipo potente, que no tendrá dentro de sus filas a una de sus principales figuras, como es Mariano Torres, que tuvo una lesión muscular y que por esa razón se decidió que no hiciera el viaje a Guatemala para cuidarlo y que la lesión no sea tan grave. Vladimir Quesada trae prácticamente lo mejor que tiene en la plantilla de fútbol.